porque tres saqueadores de viviendas fueron capturados en flagrancia por las autoridades. En la primera avenida y primera calle zona 5 de Villanueva, agentes de la comisaría 15 neutralizaron y capturaron a Ángel Ramsés Cepeda Velázquez de 23 años, Alan Villagrán Arriaza de 33 y Ricky Aguilar Montenegro de 26 años, quienes se conducían a bordo de un vehículo Mazda, en el cual introducían televisores que momentos antes habían sustraído del interior de un domicilio ubicado en residenciales Fuentes del Valle 2, zona 5 de Villanueva, en donde, bajo amenazas de muerte, tenían en el interior a una mujer. Pues en su intento de escapar colisionaron el vehículo en el que se conducían en un poste. Fueron trasladados bajo custodia policial a un centro asistencial porque presentaban heridas contundentes. En el interior del vehículo se localizó dos monitores, dos televisores y una pintura. Ahora, acá tiene usted precisamente las imágenes de lo que fue incautado por las autoridades y ahora estas personas tendrán que responder ante las autoridades.